Bienvenidos al Ray Estudios, un saludo para todos ustedes y estas son las últimas noticias. El IRS y el Tesoro acaban de sacar a la luz un nuevo portal para que las familias de bajos ingresos, que son non-feelers, puedan poner su información de Child Tax Credit y recibir el dinero que empieza el mes próximo a partir del 15 de julio. Y también, ya muchos de ustedes están recibiendo cartas que me han mandado fotos de que califican y son elegibles para recibir el Child Tax Credit el 15 de julio. Es algo esperado. Y voy a explicar todo lo que está pasando aquí. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Y si ya le diste al botón de me gusta, muchísimas gracias por tu apoyo. Voy a explicar algunas noticias como que se ha hablado sobre un cuarto estímulo económico, el perdón de préstamos estudiantiles, el bill de infraestructura y sobre todo el Child Tax Credit. Antes de empezar, hay comentarios con mi nombre y mi foto en estos comentarios, pero que son falsos, son estafadores, tratando de conseguir tu información y robarte. No mandes mensajes. Si te invitan a un grupo, no entres porque son estafadores. Y yo sé que ustedes no se van a dejar engañar fácilmente. Y si una persona viene a decirles invierte conmigo, yo conozco al Ray Estudios, yo estoy en un grupo aquí o allá. Nada de eso. Yo no tengo un endorsement ni endorso a nadie con dinero, finanzas, inversiones. Nada de eso. Hay muchos estafadores en estos momentos tratando de robar dinero, robar información. Están desesperados por dinero, pero tranquilos que ellos tendrán su recompensa en el infierno. Y seguimos aquí, mi gente del Ray Estudios. Sobre el Child Tax Credit y el portal. Se espera que el IRS haga dos cosas. Les voy a explicar que al principio de la pandemia, cuando todo era caos, y aquí en el Ray Estudios estábamos explicando todo, el Tesoro inició haciendo un portal para los non-fillers. Los non-fillers son personas que usualmente no tienen que hacer taxes porque su ingreso es muy bajo y también están en algunos programas federales. Y después, el IRS abrió el portal para todo el mundo para poner información de banco y corregir algunos errores y recibir el primer estímulo. Esto fue lo que se hizo al principio. Pues con este programa ahora del Child Tax Credit, se hará lo mismo. Y ahora, ya el IRS y el Tesoro sacó a la luz el primer portal que es para los non-fillers. Los non-fillers, muy bien, son de los más necesitados. Muchos están en SSI y programas sociales y ganan poco dinero. El IRS ya hizo este portal y usted ya puede entrar. Y después, el IRS estará trabajando con el resto de las personas. Pero las personas que ya hicieron sus taxes no tienen que hacer casi nada porque ya el IRS tiene su información. Al menos que usted tenga un depende nuevo y quiera poner esa información para las personas normales o también si usted quiere optar no participar en este Child Tax Credit que se dará mensual. Quizás usted lo quiera recibir todo junto el año próximo. Entonces, para el primer portal de los non-fillers, el IRS dice lo siguiente. Esta herramienta es una actualización de non-fillers del año pasado diseñado para ayudar a individuos elegibles que usualmente no llenan taxes para registrarse por el Child Tax Credit avanzado. Y el IRS dice que vas a recibir la mitad del dinero este año y la próxima mitad el año próximo. Para los non-fillers, si no te dieron el dinero de estímulo, también aquí usted lo puede reclamar. Estas son buenas noticias para non-fillers, personas de bajos ingresos que no han recibido su estímulo. La mayoría de personas que no han recibido su estímulo, el IRS dice que haga una declaración de impuestos simples para que lo pueda recibir. También el IRS dice sobre esto para los non-fillers que usted debe de vivir dentro de los Estados Unidos. Que no haga esto, no utilice este portal si usted no vive dentro de los Estados Unidos y es non-fillers o si ya llenaste los taxes o si ya pusiste todos tus dependes, no tienes que hacer nada. Pero si tienes un depende que no lo has puesto, pues sí lo puedes hacer aquí, llenar esta información del portal para que te paguen por todos cada uno de tus depende. Te darán dinero. Hablando de dinero, tengo dinero dominicano aquí. Dinero dominicano. El dinero dominicano es muy especial para mí. Mucha nostalgia queda ver el dinero dominicano. Mi gente del Radio Studios, pronto estaré de vuelta en los Estados Unidos. Así que me esperan todos por allá. Estaré en un estado, un estado especial, que ese estado me quiere mucho. Igual que todos, estaré por allá. Cuando llegue lo anunciaré para mi gente del Radio Studios. Y el IRS dice sobre este portal de non-fillers que ya se inició, que es para los que ganan menos de 12,400 dólares. Si ganaste más, que no lo hagas por ahora. Porque recuerden que estos son los de bajos ingresos. El Child Tax Credit, para quien no sabe, es dinero de crédito de taxes por los niños avanzado, que se hizo esta ley en la pandemia para ayudar a las familias este año. Y son 3,600 dólares por cada niño menor de 6 años. Y este dinero se dará mensual. Los últimos 6 meses de este año, a partir de julio, se dará este dinero mensual. Y después el resto, el próximo año. Y también son 3,000 dólares para los niños entre 6 y 17 años. Lo mismo, pero un poco menos dinero. Mi gente del Radio Studios, ¿cómo piensas recibir este dinero? ¿La mitad mensual este año? ¿O prefieres recibirlo todo junto el año próximo? Y vamos a hablar ahora sobre un posible cuarto estímulo, que es lo último que se ha hecho. Pues la representante Rashida Talib, o es Tlaib. En Twitter, ella hizo un ping a un tweet que ella hizo anteriormente. Que el tweet no es nuevo. Pero ella le hizo un ping para ponerlo arriba en su página de Twitter. Esta representante, para que todo el que llegue a su página pueda ver cuál es su prioridad. O su tema principal. Y es un cuarto estímulo. Ella dijo, un cheque de sobrevivencia una vez no es suficiente. Cuando los bills no paran de llegar cada mes. El dinero que pagan las personas por las utilidades. Necesitamos cheques recurrentes de sobrevivencia mensuales de 2,000 dólares. Dice esta representante. Y ojo, ella le hizo un ping para que las personas puedan ver esto. Pero esto ella lo dijo anteriormente. Que quiere cheques recurrentes de 2,000 dólares. El único problema con esto es que ellos no ponen una fecha específica. Ok, 2,000 dólares hasta cuándo. No. Ellos dicen hasta que se termine la pandemia. O que Joe Biden declare la pandemia por terminada en los Estados Unidos. Pero no sería una fecha específica. Si ponen una fecha específica aquí. Quizás pueda tomar más fuerza esta propuesta que tienen algunos representantes demócratas progresistas de dar cheques recurrentes. ¿Qué opinas tú? ¿Estaría bien dar cheques recurrentes mensualmente hasta que se acabe la pandemia? ¿O no? O si crees que puede ser que sí, pero una cantidad menor. No necesariamente 2,000 dólares. Quizás 1,000 dólares o 600 dólares. ¿Qué opinas tú? Sobre el bill de infraestructura. Estaba hablando la semana pasada que algunos senadores de ambos partidos. Un grupo bipartidista hizo un bill para entregárselo a Joe Biden. Y los moderados apoyan esto diciendo que muy bien un bill de infraestructura física solo de un trillón de dólares es 1.2 trillones de dólares. Para después pasar una reconciliación del presupuesto con todo lo demás. Y así pasar un cuarto estímulo económico. Esto era lo último, nuevo y bueno para un posible estímulo. Pero ahora los demócratas progresistas dicen que esta oferta es muy poca. 1.2 trillones que debe de ser más. Y dicen los progresistas demócratas que por qué están escuchando a los republicanos. Que los demócratas tienen la mayoría y que lo hagan todo ellos solos. Pero el presidente Joe Biden no quiere actuar así de esa manera por el momento y hacerlo todo solo. Aunque quizás se termine haciendo esto. Yo dije en el último video que sería bueno pasar un bill de infraestructura física y después hacer una reconciliación del presupuesto con todo lo que ellos quieran hacer de programas sociales. ¿Qué opinas tú? Sobre el perdón de préstamos estudiantiles. Chuck Schumer, líder mayoritario en el Senado, le dijo a Joe Biden que la presión va a continuar hasta que se cancelen los préstamos estudiantiles. 50 mil dólares. Y se está reportando que Joe Biden está abierto a este perdón de 50 mil dólares en préstamos estudiantiles. Esto se reporta. Pero mi gente del Ray Estudios, ¿cuál es la realidad? Bueno, Joe Biden no ha dicho esto que sí. Joe Biden sí prometió en su campaña perdonar 10 mil dólares de préstamos estudiantiles. Y ahora se está esperando que del Departamento de Educación les den una recomendación a Joe Biden sobre qué hacer, cómo hacerlo y cuánto perdonar. Joe Biden quiere que lo haga el Congreso, pero los demócratas dicen que Joe Biden tiene el poder de hacerlo con una orden ejecutiva. Vamos a ver qué pasará con todo esto. Y hablando de Chuck Schumer, algo de lo último que él dijo fue que los americanos estamos enviando un mensaje que queremos terminar la prohibición de la marihuana a nivel nacional en todo el país. Prohibir la marihuana, que es Chuck Schumer. ¿Qué opinas tú? ¿Debe de pasar esto o no por el momento? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y en otras noticias importantes del país, la Cámara de Representantes dice que Google y Amazon son monopolios, entre otras compañías, y quieren hacer una ley para prohibir que estas grandes compañías compren más compañías y hacerse más grande. Porque es lo que estas compañías hacen con la competencia. Cuando viene subiendo una compañía de tecnología, iba a decir ternología, wow, tecnología, ellos compran estas compañías para seguir innovando dentro de estas compañías ya already poderosas. Un saludo para Google, los dueños de YouTube que me están viendo en esta plataforma. Esto incluye a Facebook también. Un saludo para todos ustedes. También los republicanos quieren hacer un bill para prohibir que Kamala Harris use los aviones que usan dinero federal, tuyo y mío, porque ella no ha ido todavía a la frontera. Pero sí Kamala Harris fue a México. Se está haciendo un poquito de progreso con esto, pero no es suficiente para los republicanos. ¿Qué opinas tú sobre esto? Y así que mi gente del Rey Estudios, estas han sido las últimas noticias. Un placer como siempre estar con cada uno de ustedes. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios.